Música Caminas entre la gente, pujándola, llegas a ver Me dices que no me aleje Cuando estaba ahí Hay que hacerte así wey Como el de Spider-Man, ¿no? Como el medio de Spider-Man Tomamos estafetas, es por estafetas Si, nos turnamos A veces sí, a veces no De hecho esta gira está creada con ese propósito De seguir haciendo el circuito Que hemos venido haciendo los últimos 12 años De seguir teniendo el contacto directo con el público De que no nos olviden Tener una constancia Y pues de siempre estar conscientes De que las bandas Aunque estemos arriba O estemos abajo No debemos dejar de hacer Este tipo de Proyectos, de giras Cuando te hice llorar ¡Ataqué! Pero es que nunca te voy a sentir Si eres para mí Solo diversión Solo diversión A nombre de todos mis compañeros Queremos darle las gracias Gracias por este Maravilloso, maravilloso Maravilloso Concierto ¡Gracias! Este... Plátano macho Ya yo también Yo decía eso Una naranja yo creo Un narazo Papaya Un mango Un mango Pues una manzana Un coco Un coco Oye Oye yo Mango petacón Mango petacón Un, dos, tres, go Pero es que nunca voy a olvidar Cuando te hice llorar De dolor Pero es que nunca te voy a sentir Si eres para mí Solo diversión Solo diversión Independiente Pues porque tenemos chance De dirigir mejor nuestra carrera Sin tener que rendirle cuentas a nadie Con base a la experiencia Que tuvimos estando en una disquera Creo que llegamos a la conclusión Que el mejor camino Era regresar a la independencia Y creo y opino que Aún Inclusive estando en una disquera O estando firmados Estábamos más independientes Que nunca Hubo muchas cosas Que hicimos Nosotros A pesar de estar atados O bueno firmados Evidentemente Solo había que pedir permiso Y dar parte de la ganancia Si y sabes Y bueno y también Sin sonar tan objetón Tan mala onda La verdad es que Y lo hemos platicado mucho Y lo hemos dicho también En muchas entrevistas Evidentemente la disquera Tuvo su plataforma Hubo sus escalones Sus aciertos Y lo agradecemos Pero en definitiva Y sin tanto rollo Si la independencia Creo que nos sienta mejor Si La palabra dependencia Ya de entrada Tiene una connotación Medio fea Entonces independiente Mejor Los países Los países se independizan Los chavos Y chavas se independizan Es chido Independizarse La dependencia Te priva De la libertad Supongo que con Gustavo Cerati La que Más bien la que vamos a escribir Porque cada canción En el momento de hacerla Se convierte en la favorita Entonces pues si Serían todas prácticamente Todas han sido favoritas En algún momento Que tal amigos Nosotros somos los Daniels Y les mandamos un fuerte abrazo A toda la gente Que nos ve Nos escucha O nos lee A través de la voz Michoacán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!